¿Sabes cuál es la mejor alternativa a Canva actualmente? Se llama Designer, es gratis y en sólo dos minutos te voy a enseñar a usar una de sus mejores funciones. Designer es el generador de diseños de Copilot, el modelo de inteligencia artificial de Microsoft que está basado en ChuckGPT y entró con todo a disputar el primer puesto como el mejor programa para generar diseños sencillos y en pocos segundos con herramientas que se pueden usar sin costo. Veamos a continuación la que me parece que es la mejor de todas. Para usar Designer hay que dirigirse a designer.microsoft.com, en todo caso te dejo el link abajo en la descripción y aquí si entras a través del computador porque también se puede bajar como aplicación para el teléfono vas a encontrarte con este menú en donde se ven las distintas herramientas que se pueden ocupar. El generador de imágenes que lo hemos visto en otros videos anteriormente, aquí dice generador de stickers, removedor de fondo, etc. Pero lo que yo quiero mostrar ahora es el creador de diseños, Design Creator. Cuando hagas clic en Design Creator se va a abrir una nueva página que es esta que estoy mostrando ahora en la cual debes hacer dos cosas. Subir fotos y dar una instrucción de qué quieres que pase con esas fotos. Aquí donde dice Add Media, haces clic y le puedes entregar las fotos que tú quieras, da lo mismo si fueron generadas con inteligencia artificial o si fueron sacadas con tu teléfono, lo que sea. Yo en este caso le voy a entregar 5 imágenes de Funkos que hice con inteligencia artificial y la instrucción que le voy a dar de qué quiero que se haga con estas imágenes de Funkos es promocionar una venta de Funkos baratos. Y vamos a ver que en 10 o 15 segundos, haciendo clic aquí en Generar, Designer de Copilot, bueno, ¿cuántos fueron? 5 segundos. Yo ocupo estas 5 imágenes y este mensaje o esta instrucción que yo le di para generar una serie de diseños. En realidad los diseños no los generó en el momento, son plantillas predeterminadas, pero adaptó las imágenes que le entregué a los diseños. Y podemos ver que son bastante buenos, aunque sean sencillos, pero en 5 segundos pasaste de tener tus imágenes sueltas, podemos decir, a tenerlas metidas en distintas plantillas. Y estas plantillas tienen la gracia de que algunas van a ser cuadradas, otras apaisadas, otras incluso animadas, pequeños GIFs, pequeños videos. Y aquí que dice, venta de Funkos baratos, que era lo que yo le pedía, venta de Funkos baratos, no te pierdas esta oportunidad. Y cualquiera de estos diseños que se generaron en 5 segundos, si a ti te gusta, haces clic y vas a poder descargarlo aquí donde dice Download para subirlo a tus redes sociales o usarlo como mejor quieras. Entonces, si alguno de estos diseños te gusta mucho, pero no alcanza a ser 100% como tú querías, porque a lo mejor había que cambiarle el color de fondo por decir algo, lo seleccionas y en lugar de poner Download, pones Customize Design. Y en este caso, te va a llevar a otra página en la cual vas a poder editar el diseño que elegiste. Lo primero sí que va a ocurrir, sí, es que a tu derecha van a aparecer una serie de opciones, en este caso solamente en el tamaño que tú elegiste. Porque aquí Designer entiende, entre comillas, que tú elegiste un tamaño cuadrado, o sea, estás buscando un diseño cuadrado y ahora te da una serie de opciones solamente cuadradas. Entonces, tú antes de ponerte a editar tu diseño, puedes echar una mirada acá y decir, mira, a lo mejor en vez de editar este, me quedo simplemente con este que está acá. ¿Sí? Que se ve bien bonito, venta de Funkos baratos. En el caso de que no encuentres aquí una opción que te satisfaga por completo, entonces elige la más cercana y esto la puedes hacer a alguna edición. Por ejemplo, si aquí le quieres cambiar el fondo, haces clic, te va a aparecer aquí un menú acá arriba, Background, y puedes elegir un nuevo color de fondo. Si quieres cambiar el texto, haces clic y ya puedes empezar a decir, voy a sacarle la palabra barato, si voy a dejarlo como venta de Funkos, o haces clic nuevamente y lo mueves dentro del diseño. Y así son distintas cosas que se pueden hacer fácilmente. Puedes usar Designer gratis incluso sin hacerte una cuenta, pero en ese caso solo podrás entregarle hasta 3 imágenes para que genere diseños. Si te haces una cuenta de Microsoft que es gratuita, podrás entregarle hasta 10 imágenes y su uso será ilimitado. ¡Usa la inteligencia!